Imaginate que tenés que hacer un anime llamado Shikanoko, Noko Noko, Koji Tantan, qué horror, y encima estás obligado a que todo internet conozca ese nombre de memoria, ¿cómo lo harías? Bueno, Witte Studio, conocidos por animar obras maestras como Shingeki no Kyojin, Villan Saga y Suicide Squad y Sekai, dijo, bueno, obviamente, con una canción. Y así surgió el mejor opening de la historia del universo. Shikanoko, Noko, Noko, Koji Tantan, Shikanoko, Noko, Koji Tantan, Shikanoko, Noko, Koji Tantan, en fin, la mejor canción jamás hecha. Y en efecto, ahora todo el mundo otaku sabe el nombre de este anime de memoria y compite con el bling, bang, bang, bling, bang, bling, bang, 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 para ver cuál es el opening más pegadizo de este año. Ya no me sorprende nada en esta vida. Pero, ¿de qué carajo se trata el anime y qué significa Shikanoko, Noko, Koji Tantan? Hoy voy a responder esas preguntas y hablarles de qué tal está realmente el anime. Spoiler. No, no sé qué acabo de ver. Básicamente es un anime de una mina ciervo que... No entiendo si es una mina, un ciervo, un venado. ¿Cuál es la diferencia entre ciervo y venado en primer lugar? Pero anda por ahí y de la nada salen... Ciervos en 3D. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es esta canción? Pero la prota no es la ciervo. La prota es esta mina rubia que se llama Koji Torako, alias Koji Tan. Por ahí pueden entender un poco el nombre de la serie. Que antes era una delincuente que... What the fuck, Mikey. Y ahora es una persona pura e inocente querida por todo el mundo. Hasta que viene la mina ciervo que se llama Shikanoko Noko, alias Noko Tan. What the fuck los nombres. Y empieza a decirle delincuente porque su radar de delincuentes que tiene en el cuerno le dice que es una delincuente. La verdad, ya me perdí. Pero en fin, resulta que a la escuela a la que va Koji Tan transfirieron a una mina nueva. Que obviamente es Shikanoko Noko. Que por el bien de mi cordura mental voy a decirle la mina ciervo y ya está. Y entra rompiendo todo con sus cuernos. Hace un desastre. Pero a todos le parece chistosa. Y nadie se pregunta por qué tiene cuernos en la cabeza. Esto ni siquiera es una parodia. Esto es una parodia de las parodias. Si Shabuchi The Rock hacía cosas random con las referencias y animación. Esto es un extremo nunca antes visto. ¡Basta! ¿Me quieren decir qué es esta canción? Hay un asiento vacío al lado de Koji Tan. Pese a que es la mina más popular y querida. No importa. El anime no se toma en serio. Bueno, lo voy a hacer yo. Así que, bueno. El tema es que la mina ciervo le dice a Koji Tan que es una delincuente. Y todo el mundo se lo cree. Pero al día siguiente se olvidan. Bueno, ok. Me parece bien. La mina ciervo de agradecimiento por salvarla el otro día. Ah, bueno. No te conté. No importa. Esto no es un resumen. La mina antes había salvado a la ciervo y por eso está agradecida. No importa. Básicamente le trajo comida de ciervo. Y... ¡No, basta! No quiero intentar explicar esto. Esto no tiene ningún tipo de sentido. Solamente voy a opinar sobre el anime y listo. Primeramente, Shika no Konoko es bastante chistosa. Si tenés problemas mentales. Pero yo tengo problemas mentales. Así que me hace gracia. Y su dupla con Koji Tan es sencillamente hilarante. Recomiendo muchísimo este anime porque... No es que tenga un ciervo apuntándome con una pistola ahora mismo para decir esto. No lo tengo. Y para responder de una vez por todas a la pregunta del video... El nombre Shika no Konoko no Konoko Koji Tan Tan es un juego de palabras entre los nombres de las protagonistas Shika no Konoko y Koji Tan que traducido significa literalmente... El venado anda sigilosamente observando atentamente... De nada. No, ni siquiera yo lo entendí. Pero bueno, fuera de joda está bastante bien el anime. No sé qué más decir. Llegamos a los 20.000 suscriptores así que muchas gracias. Me voy a poner las pilas para hablar de todos los animes de temporada que vea. Así que suscríbanse. Y una cosa más. Cuando llegue a los 30.000 suscriptores hago un Lord Boros vs. Los Vengadores. Que me pidieron mucho que vuelvan los versus así que ahí tienen la meta. Suscríbanse. Nos vemos y chau.